No es tan solo, 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 no es tan solo. ¡No es tan solo! ¡Ven! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Feliz de patrullito! ¡Tira los cachurecos! Vamos a avanzar eso un poquito, avanzemos, avanzemos. ¡Avancemos despacio! ¡Despacio, despacio, despacio, despacio! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio, despacio! ¡Aire, aire! ¡2, 1! ¡Ok! ¡Vamos a ver! Mejor van aquí, que vamos líder. Vamos a caminar un poquito. ¡Avancemos despacio, papi! ¡Despacio! ¡Ok! ¿Dónde estamos? ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias. Gracias. Gracias.